Acompáñanos, es momento de la revista cultural del movimiento antorchista. En Antorcha TV. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como bombas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar. Súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, si no es telas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Caminante, no hay camino, si no es telas en la mar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Caminante, no hay camino, si no es telas en la mar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso.